¡Hola, hola, mis amiguitos! ¡Otra vez juntos! ¡Ay, con mucho ánimo! ¡Vamos a desperezarnos! ¡Ay, qué rico! Vamos a despedernos, a mover un poquito el cuerpo, ¿no es cierto? Nuestros sombritos, vamos a cantar. ¡Buenos días, amiguitos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien en su casa, portándose bien con los papis y ayudando. Bueno, hoy día vamos a trabajar en leer una frase. ¿Pero cómo vamos a hacer eso? Vamos a leer por unos dibujitos o íconos. ¿Les interesa? Me parece súper, súper chévere ya poder leer una frase completa por unos dibujos. Miren, estos son los dibujitos que vamos a leer. Muy bien, ayúdenme. ¿Qué dice aquí? Yo les voy a ayudar hoy. La niña, estos niños, ¿qué están haciendo? Juega con... ¿Qué número era este? ¿Qué número era este? El dos, ¿no es cierto? ¿Son dos diestos que se parecen al tigre que son? Oh, entonces dice, la niña juega con dos perros. ¡Guau! Leí la primera línea. ¿Con cuál de estos cuatro figuras tengo que unir? A ver, ¿será con esta? No creo. ¿Será con... No, con los perritos. Muy bien, así. La primera vamos a unir con nuestros perritos. Vamos a ver la segunda. La segunda ya van a ser ustedes solitos en la casa. ¿Qué es esto? Yo me voy a ayudar. Se dice esta. ¿Qué más? ¿Qué hace este niño? Acuérdense que este es igual que este. Otra vez. ¿Qué más? Otra vez. Otra vez. A ver, vamos. Para hacer unas tres veces. Muy bien. Y ahora, ¿esta frase con cuál se unirá? Vamos a ver con cuál. Bueno, ustedes en casa ya lo van a hacer. Ahora la siguiente, la tercera, vamos a ver. Ayúdenme. Acuérdense que esto es esta. ¿Qué están haciendo? Otra vez. Otra vez. Ahora más rápido. Y ahora, esta frase, veamos con cuál de estas unimos. Y la última, ayúdenme. Acuérdense que esto es con, igual que este, y este, y este, ¿no? Otra vez. Otra vez. ¿Quién? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Esta, recuerden que esto es esta. ¿Qué está haciendo aquí el niño? Veamos aquí. Acuerden que esto es con. Ah, y vamos, después, vamos a leer rapidito. Y vamos a unir esta con cualquiera de estas. Es la página 183. Entonces, recuerden, ya pueden ustedes leer frases. Miren qué chévere. Ya podemos leer una frase completa y unir con unas líneas, ¿no es cierto? Con nuestro lápiz. Pónganse en pilas. Esto sí se va a demorar un poquito. Pero ya sé que ustedes son mega, súper inteligentes. Entonces, ustedes lo van a poder lograr. Bueno, chicos. Después, vamos a hacer relación lógica-matemática para trabajar con ustedes. ¿Ok? Chao, chao. Nos vemos después.